Voy a seguir, voy a seguir porque esto pica y se extiende. Esta noche tengo varios temitas de tocar con ustedes. Miren esto, qué lindo ahora. Miren esto. Miren esto. Vamos a pasar aquí para reírnos nosotros en esta noche. Gracias a todos los que están conectados. Para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes, tomar este tiempo de este día que ha sido muy lindo para nosotros. Porque hoy fue nuestro aniversario. Yo por eso empecé un poquitico aquí. Se pudiera decir tarde, pero yo no creo que en la vida nada es tarde. Todo está en la mente. Esto de que a veces nos ponen horarios estructurados. Yo creo que el ser humano, no sé, no voy a hablar de ese tema porque para mí es un poco estructurado. Pero bueno, anyway, eso es un tema que sería filosóficamente hablarlo acerca de los tiempos, de los relojes, de estar mirando el tiempo constantemente, de querer cambiar el tiempo, de querer apresurarse, de querer llegar temprano, llegar tarde. Vamos a dejarlo ahí. Otro día hablo de esto. Pero bueno, voy a pasar con esta noticia para todos aquellos que les interesan los trabajos. Miren esto, miren qué lindo. Miren esto, qué belleza. Ahí lo tienen. Resulta ser. Resulta ser. Que ahora ya le están pasando la cuenta. Todavía no es presidente electo y ya le están pasando la cuenta. ¿Quién? Black Lives Matter. Le está pasando la cuenta. Vamos a ver si se acuerda después. Bueno, pero Kamala sí se acuerda. Ya ahora vino también Sander. Ahorita viene Antifa a pasarle la cuenta a esta, a lo que es el señor, el señor Biden con Kamala Harris. Pero bueno, aquí tienen al comunista, que lo ha dicho así, socialista. Bernie Sanders confirma que busca el puesto de secretario del trabajo. Miren esto. Un hombre que en su vida ha trabajado. Ha trabajado porque ha recibido un sueldo de viviendo del pueblo. Ojo, de viviendo del pueblo con sus discursos populistas, impulsando la agenda comunista y socialista en los Estados Unidos. Ese ha sido su trabajo de Bernie Sanders. De decir que modelos como los de Cuba es lo que hay que implementar aquí. Modelos como la Unión Soviética, que se desbarató en pieza. Y hay países que usted le habla del comunismo posible que nunca usted no desaparezca. Pero como vive en un país de libertad, este es el senador Bernie Sanders. Quien perdió por segunda vez consecutiva. A la. A la nominación de ser candidato para los demócratas. Pero imagino que él habló con esta gente. Le dijo mira, vamos a hacer una cosa. Todos mis votos yo voy a tratar que te los pasen a ti. Cuando tú estés ya ahí, yo te voy a pedir un puesto. Y eso es lo que está haciendo ahora. El senador Bernie Sanders, el comunista Bernie Sanders o socialista. Porque socialismo y comunismo lo mismo. Lo que pasa es que el socialismo te lo tratan de disfigurar. El otro día me dice uno por ahí que el socialismo. Es bueno que el socialismo es algo que aquí en los Estados Unidos ya hay socialismo. Me quedé así ni le respondí porque a ver qué cerebro tiene la gente a veces. Qué cerebro tiene la gente a veces. Qué cerebro. El socialismo no es más que la tergiversación del nombre del comunismo. Eso es socialismo. Socialismo y el comunismo es lo mismo. Lo único que le cambia un poquito el nombre. Eso nada más. El senador Bernie Sanders dijo que habló con el equipo del candidato demócrata Joe Biden sobre la posibilidad de convertirse en el secretario del trabajo. Si Biden gana las elecciones. Mira, menos mal. Menos mal que que Bernie está al tanto de lo que está pasando. No parece que Bernie sabe. Todavía. Parece que Bernie sabe si Biden gana las elecciones. He tenido alguna conversación con alguien del equipo de transición del Biden sobre un posible puesto en el gabinete. Le preguntó el presentador de este canal de televisión CNN, que ustedes saben que es de la extrema izquierda, Jake Tapper, el autodominado senador socialista comunista el domingo. Sanders respondió afirmativamente y confirmó que habló con el equipo de Biden y dijo que quiere hacer lo mejor posible en cualquier capacidad como senador en la administración. para proteger a las familias trabajadoras de este país. Cuando él en su vida, Bernie Sanders ha trabajado. Pero bueno, así son las cosas. Ese es el equipo que está conformando el señor. Biden. Muchos medios de comunicación declararon a Biden como ganador de las elecciones presidenciales. No anunciará un ganador de las elecciones. Por eso me he ido por este periódico. Ellos no han anunciado un ganador porque no hay ganador. Lo repito hasta que ya decidan esto. No dejaré decirlo hasta que todos los resultados sean certificados simplemente y se resuelvan todas las demandas judiciales. Sara Nelson, jefa de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, dijo. A NBC News que Sander la contactó para pedirle apoyo. Varios otros políticos progresistas habrían tratado de contactar con contactar a Biden en los últimos días. Sin embargo, como es probable que en enero los republicanos controlen el Senado, si Dios y la Virgen Santísima y todos los santos que existen y los que existirán quieran. Luego de dos elecciones de segunda vuelta en Georgia, es muy posible que sus dominaciones sean bloqueadas en la Cámara Alta si Biden sale victorioso. Algunos grupos empresariales expresaron su ansiedad ante la perspectiva de que Sander tenga un papel destacado en el gobierno federal. No, no. No se me acteren Biden, o sea, Bernie quiere un puesto y a eso está hablado. Bernie quiere un puesto. Yo me imagino que si Bernie coge un puesto como como esto, el proletariado del trabajo y todo eso va a ser como las marchas. Estas marchas del primero de mayo en Cuba y todo eso, eso es lo que va a poner. No me digan que estoy enfermo los nervios, pero bueno, Bernie Sanders sabe que es un socialista comunista. Todo lo hace, pero bueno, quería dejarle. Quería dejarle. Sí, así mismo a llorar que se perdió el tete. Así mismo es Nightward ahí mismo. A llorar que se perdió el tete. Imagínese usted. Imagínense usted. Bueno, Bernie Sanders pidiendo ya, cantándole las cuarentas a Kamala Harris. Oye, los ayudé. Ahora quiero ser. El secretario del trabajo. Bueno.